Tratando de que no me vean, entremos por atrás, yo vine low-key Botellas, ya ni sé cuántas quedan, mami hablando claro, vámonos de aquí Para darte como es, que hoy andamos bajo perfil Afuera está el M3, yeah Aprovechame, yeah, que esta noche estoy pa' ti Tú me conoces bien, puedo desaparecer, yeah Pichar los historias, pues el celular me puede reconocer Hace tiempo que no salgo, estoy buscando algo diferente a los demás Dime si quieres aprovechar, yeah Dime, diablita, hoy salimos bajita Nos vamos de la disco pa' la piscina infinita Quita, quita, no me agarres la mano, loquita Esto es directo pa' el mambo y pichamos la cita Yomiko me dicen la goat, Gucci el coat Si quieres nos vamos en el ghost, quiero tus dos Ya tú sabes, chica, que la vena me pica Y si nos pillan afuera, la vuelta se me complica, yeah Aprovechame, yeah Que vamos a hacer lo que pase contigo Loquita y verte de aquí En la noche contigo prometo hacer un lío, oh Aprovechame, bebé Que esta noche estoy pa' ti Tú me conoces bien, puedo desaparecer Piches a los stories, pa' ver celular, me pueden reconocer Hace tiempo que no salgo Y pa' lo oscuro Y pa' lo oscuro Y pa' lo oscuro Y pa' lo oscuro, porque la luz se te da Y pa' lo sacando algo diferente a los demás Dime si quieres aprovechar, oh Ey, it's baby Miko Yo, F7 Dulce como candy Dímelo, Nino Ey, yo, Mauro F7 Uh, yeah